¡Vamos! Dedicado a todos aquellos que nos iluminan, a los que nos hacen reír a pesar de las dificultades, y que con su magia hacen que todo vuelva a florecer. ¡Vamos! ¡Vamos! Ante el paso del tiempo, donde el reloj marca las horas, nada se detiene, ni siquiera las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Próxima estación, Navidad. Próxima estación, Navidad. Próxima estación, Navidad. ¡Gracias! 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 Son días de reencuentro. En cada puerto un barco. En cada aeropuerto un avión. Deseos de gente que viene y que va. Una entrañable celebración que nos invita a hacer memoria y recordar. ¡Gracias! 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 Al caer la noche, bajo la brillante luna, se van llenando las casas de luces e ilusiones. ¡Gracias! 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 En el sentir de esta isla bonita suenan nuestras canciones con panderetas y timples, con sus cuerdas suaves como el mar que nos vio nacer. En la madrugada se vienen escuchando los emotivos villancicos por las bellas y empedradas calles de nuestra querida Santa Cruz de la Paz. Esta noche es noche buena y es la noche de alegría. Venga, mamá con María, desde el cielo a la ciudad. ¡Gracias! 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 Que en estos mágicos días se abran las puertas, ventanas y balcones para celebrar con alegría esta especial Navidad, reviviendo en esta isla las antiguas tradiciones que nos caracterizan, como la arraigada cabalgata de Reyes, cuya primera edición se remonta al año 1915. Originales Belénes, algunos con más de 200 años de historia, la representación del auto de Reyes, las misas de la luz o las rondallas de lo divino, que este año celebra su 75 aniversario. Se集án, los jugadores se remonta al año 1915. Tengo un piedad, un villancico. La vuelta atrás del reloj para el año nuevo. El sonido de tu llegada en la puerta. Un brinco. las risas de los niños en las calles, el olor de las tazas de chocolate con pan de manteca, el aguinaldo, las luces en las calles que nos iluminan, que te iluminan, que me iluminan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.